En Hebreo, capítulo 11, versículo 1, dice, hay un versículo muy conocido, es pues la fe, certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Te han enseñado que fe es simplemente creer. Tengo mala noticia para ti, fe no es creer. Si nos vamos desde el punto de vista del Hebreo, la fe emunash, ¿qué tiene que ver emunash? Tiene que ver con firmeza, tiene que ver con lealtad, tiene que ver con fidelidad. Tiene que ver con honradez. O sea, cuatro puntos de vista que si alguien que dice tener fe no lo tiene, no está viviendo la fe de Cristo. Si nos vamos al griego, hay tres términos para fe. La primera es el oida, que es una fe de oída. La segunda es esquinosco, una fe de emoción. O sea, en el momento tu danza, brinca, patalea, pero no tienes un compromiso. Y la tercera es la pistiuo, que es una fe de encarnar a Cristo. O sea, cuando yo digo que tengo fe, es porque vivo lo que Cristo me dice a través de su palabra. Y no simplemente una fe de emoción, no simplemente una fe de oída. Hay muchos que conocen a Dios de oída, pero todavía no han encarnado, ni están viviendo lo que realmente la palabra le dice. Dios te bendiga y Dios te guarda.